Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas. Seguimos en AgroRadio en el 103.0 de Sudial. Somos la emisora de la agricultura en la provincia de Almería. Esto es AgroRadio y aquí te damos siempre la mejor información agrícola. Hoy en Agroinformación vamos a hablar de otra movilización agrícola. Tenemos al otro lado del teléfono desde Don Benito en Badajoz, en Extremadura, a Juan Francisco Rodríguez Chamorro, que es presidente de ASEPREX. Pero a él le gusta que le llamen agricultor. Buenos días, Francisco. ¿Qué pasa? Buenos días, hombre. Bueno, estáis de movilización en Don Benito y además aprovecháis que hoy es la feria de la Agroexpo. Sí, hoy es la feria en la que se dio a conocer a España entera a Extremadura, porque España no tenía conocimiento de lo que era Extremadura. Es más, los que lo conocían un poco creían que éramos una cosa y gracias a que ya han conocido a personas extremeñas, pues han cambiado totalmente su opinión para mejor, por supuesto. ASEPREX tengo que decir que es la Asociación del Sector Primario Extremeño de Don Benito. Sí, somos de todos los pueblos de la zona de aquí de las Vegas Altas del Guadiana y yo en concreto soy de Zurbarán, pero está compuesta esta asociación por compañeros agricultores de los pueblos. Bueno, Francisco, ¿qué se está reivindicando hoy en esa marcha? Aquí el primer punto que estamos reivindicando es la guerra que propone la Delegación y la Junta de Extremadura contra los agricultores y ganaderos. Ese es el primer punto que se está haciendo, puesto que nos amenazan con que van a caer sanciones duras contra todos nosotros, nos amenazan con ese tema para que se acabe un movimiento que es envidiable en toda España. Toda España tiene envidia sana de Extremadura, de la unión que hay del sector primario. Todo el mundo tiene esa pequeña envidia sana de que incomodamos y además con mucha numerosidad, aparte a pesar de que otros no lo digan. Hoy aquí está representado el 90% de los agricultores en asociaciones y en agricultores, puesto que solamente falta una OPA como UPA en hacerse partícipe aquí en esta manifestación. Todas las demás están aquí. De hecho, me consta que habéis pedido que no tenga nada de carácter político. Es una de las exigencias que habéis dado para hacer esta marcha. Efectivamente. Nosotros aquí hace unos años, en el que había gente de todos los sitios, hasta incluso vinieron de Almería, vino mi amigo Bernabé aquí a esto. Y aquí nos cerraron las puertas a los agricultores porque venían a inaugurar, bueno, a sacar pecho de la feria de los agricultores y ganaderos a nivel internacional, también a nivel mundial. Y nos cerraron las puertas a los que realmente va dirigida esa fiesta a los agricultores y ganaderos para que ese señor no recibiera ninguna molestia por parte del campo, que era el que estaba en la calle diciéndole que no estaba conforme, que no estaba a gusto con la situación del sector primario. Y bueno, pues pasó lo que pasó. Y de hecho, hoy día las cosas han cambiado, que eso fue un inicio. Después, por toda España, estamos en contacto con asociaciones como Asolite, Alix en Naranja, con Unión de Agricultores Independientes, en fin, Agricultura Viva Nación. Por todos lados hay asociaciones en las que estamos en contacto y cada día lo estamos viendo en la tele, que cada día toda España se está uniendo más para buscar la solución a nuestros problemas, claro. Imagino, Juan Francisco, que lo que pedís vosotros lo pedís cualquier agricultor en cualquier punto del país, que es el problema que ya tenemos de incremento de costes, la competencia desleal, los aranceles y vetos, la ley de la cadena, el sector que está envejeciendo. No, nada, 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 para nada. Aquí lo que piden los agricultores, agricultores y las asociaciones que ven realmente el problema es el control de nuestra frontera, el control de las entradas de terceros países. Terceros países. Eso es lo que se debe pedir porque ese es el verdadero problema. Los precios vienen solo cuando no haya sobreoferta de terceros países en nuestros comercios. Esos precios vienen solo. Por supuesto, nosotros no queremos que se corte la entrada de terceros países, porque nosotros también sacamos productos, pero que entren con un tipo de control y unas exigencias como las que a nosotros nos hacen aquí en España y, por supuesto, pues llevando a cabo y teniendo en cuenta un principio fundamental como el de la preferencia comunitaria, que los nuestros es lo primero, que sus productos entren a complementar a los nuestros, no a sustituirlos como es lo que está pasando hoy día en los lineales. O sea, no se dice que no entre nada, sino que entre y que reúna las condiciones que debe reunir. Que entre con control, efectivamente, que entre con control. Que entre de la manera masiva que entra y encima el gobierno les dé lugar con las políticas que está haciendo de libre comercio, les dé libertad para que nuestros productos, por mucha ley de la cadena alimentaria, que está muy bien, para que se llevara a cabo lo que ahí pone, se controlara de que eso fuera así. Está de cojonudo, que no se venda sin precio, que eso es algo que creo que es de razón. Que se venda por encima del coste de producción, no que se venda por debajo de lo que nos cuesta producir de puta madre. Eso sería algo cojonudo. Pero, por supuesto, no le puede dar a los agricultores esa arma y ahora, por otro lado, le están metiendo un cuchillo cuando dejan entrar de otros países productos que a los compradores, a los grandes superficies les cuesta mucho menos comprarlas que los nuestros, por debido a los costes que son inferiores, claro. Y a todo eso se acerca encima una sequía que venemos a ver qué consecuencias nos trae la sequía esta. Efectivamente. El tema de la sequía, pues le tenemos que, que este debe de ser, no a nivel nacional, un plan de sequía a nivel nacional, una medida de sequía a nivel nacional, eso no existe, porque cada comunidad tendrá un problema, un porcentaje de sequía más elevado o menos, unas necesidades u otras. Esto tiene que ser a nivel regional. Y, por supuesto, algo, que los agricultores y ganaderos lleguen al 2023 sin perder su explotación y sin perder su modo de vida, claro, ni su casa. Pues, Juan Francisco Rodríguez Chamorro, presidente de ASEPREC, la Asociación del Sector Primario Extremeño de Don Benito, esperemos que la manifestación transcurra con los cauces pacíficos que siempre tenemos los agricultores y que todas las exigencias sean cumplidas. Efectivamente. Así es como debe de ser y así es como todos lo queremos. Solamente queremos soluciones, no enfrentamientos con nadie. Pues ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook o también nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido André Musno y al micrófono este que les habla José Antonio Escobosa. En una hora volvemos con más. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!